El señor tímido no quiere salir Se enfada si lo grabo Estamos esperando Porque nuestro vuelo va con retraso Nos han tenido un montón de rato ahí en la cola Para embarcar Y ahora nos han dicho que Retraso Así que estamos aquí Y comiendo galletas Que son de Marvel Me he comido un Iron Man ahora Uh, mira, Focay ¿Este? No Buenos días, estamos en el busito Es el primer día al día Hoy vamos a hacer Bueno, poco turisteo Vamos a ir a Leicester Square, al British A dar una vuelta por ahí A la Fordine Planet ¿De dónde más? A la Lego, a la M&M A la biblioteca Biblioteca, boxes Iremos a ver al señor abrigado Al Big Ben Pues nada Estamos dando un paseo Paseo Porque La vez me olía un poco Y tenemos como referencia Ahora que no se ve Justo ahora que me pongo a grabar No se ve Pero está ahí El London Ahí Y vamos a Waterloo Porque nos hemos encontrado Una cartera No, una cartera no Es una Nos hemos encontrado Una Una oyster Con dinero Y un par de tarjetas Y lo vamos a dejar En la comisaría Que es por ahí Y de paso Irmos a dar una vuelta Por ahí Antes de ir a Leicester Y vamos a ver al Big Ben Con su abrigo Me has visto No, que te he hecho un kiss Pero te he cortado la cabeza Justo Mira, vamos a No te grabo la cara Este es el señor censurado El hombro del señor censurado Bueno, Chris ya empieza a ser persona Porque se ha cogido café Hemos llegado a donde está El señor Big Ben Pero, obviamente Lleva abrigo El río Y aquí tenemos El London Eye O como Alfie lo llama El London Eye La National Gallery Y la plaza es la La Pagal Al fin Hemos vuelto Hemos vuelto a por las presas El depredador Ha vuelto a la sabana Por falta de comida Que tenía en su ciudad Pero Tiene otra vez El mismo problema Dificultad para escoger presas Está abrumada Hay demasiado No sabe Que escoger Donde atacar Donde morder ¿A quién comerse? ¿A quién comerse? Además La sabana se ha vuelto muy transitada China Town La puerta Alfi Ahí Tenemos fotos Mira, mira Nos hemos reunido a Richmond Park Y hay ciervos Vas a salir, vas a salir Te he perseguido Mira que chulo Bueno, pues estamos paseando aquí Por el parque enorme ¿Cuántos kilómetros hemos dicho yo? Casi 3 y medio, ¿no? Ayer hicimos 12 No, 11 y pico kilómetros 19.000 pasos Mira, ahí hay un cuervo Y vamos viendo bichitos Hemos visto ya ciervos, cuervos Pájaros random Perros Pues nuestro plan hoy es Pasear por aquí Comer aquí, porque llevamos bocatas Y luego vamos a ir al Jardín Botánico Que está al Quinto Pino Pero iremos para allá Y ya está, ¿no? Luego pues ya veremos Pues hemos llegado al Pond Está lleno de patitos Y hemos visto Bueno, pero ahí van Caballitos Perritos Mira cómo van Porque saben que van a darles de comer No sé cuántas horas después Hemos caminado mucho Y estábamos en el Jardín Botánico de ¿Qué? Royal Botanical Gardens Y hay una pagoda Y ya estamos aquí Turisteando un poco Un día hoy todo muy verde Sí Y me da la vuelta Y todo sutil Pues nada Hoy estamos teniendo un día Muy de pasear Muy de caminar Yo me he echado la siesta En un parque Mientras al verle yo Y nada Ahora vamos a dar esto Vueltecitas por aquí Avión Bueno Y no me voy a inclinar Estos escalones No los hemos contado Pero hemos subido ahora A una cosa que tienen aquí En el Jardín Que es Que puedes andar A la altura de los árboles Hemos Ay Dios Que esto Me da la sensación de que se mueve Hemos subido Sí, sí que son castañas Sweet chestnut Bastante altos Sí Bastante altos Ayer Estábamos aquí en la estación Eh Ayer fuimos a una estación En Covingarden Que bajamos Y salíamos del metro Y para subir Era o esperarnos al ascensor O escaleras Y dijimos Bueno, pues vamos a ir por las escaleras Pero las escaleras eran 193 escalones Hicimos unas piernas Y un culo Que pa' qué Hemos ido ahí antes Que es La Tempered House ¿No? Y tenía unas esculturas De cristal Súper chulas Mira estas hormiguitas Se parecen hormiguitas Estamos muy altos Y encima se mueve Que se nota como se Se mueven las Plataformas Mira, estas son las cositas de cristal Que os decía antes Mira qué chulas Pesaos Pesaos Antes había unas Que eran de color rojo Y eran como llamas Eran súper chulas Estas son más rectas Mira, es que las azules Pero son súper bonitas Que guays Bueno, bueno, bueno Estamos en el Tower Bridge Vamos a estar ahora Tomados por aquí Que hay cespecillo Un rato Hola señor No tengo comida Vaya Bueno, buenos días Oye, es que es domingo Y estamos en Oxford Estamos visitando ahora Los jardines de Chris Church Creo que era Donde aquí se grabaron Varias cositas de Harry Potter Pero no Hoy tenemos un día muy de relax Es la una hora Nos hemos levantado Hemos hecho un poco el vago Y estamos haciendo un poco el vago Y estamos dando ahora Paseguitos Por aquí hemos ido ahora Caminando al lado del río Y nada Sí que es muy Howardiense El edificio Mira las puertas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete!